Ya tengo un resultado, Alan. Gracias, licenciado. En un momento más me van a decir el nombre del octavo expulsado de esta tercera generación de la academia. Recuerden lo que han vivido en esta tercera generación de la academia. Cada vez, créanme, es más difícil. Cada vez se hacen menos. Cada sonrisa, cada regaño, cada canción, cada segundo que han aprovechado es un escalón más. Lo han subido con éxito en esta escalera de la vida. El recuerdo del alumno que se va hoy de esta academia se gría en el alma de cada uno de nosotros. Esta oportunidad es única en la vida. Y lo saben. Lamentablemente tengo que decir ese nombre. El nombre del octavo expulsado de esta tercera generación de la academia. El alumno que nunca más pisará este escenario. escenario, lamentablemente así tiene que ser, es... El alumno que tiene que abandonar la academia en este momento es... Martín. Martín. Es... Martín. Martín. Es Martín. 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 Disculpame de todo corazón. Disculpame de todo corazón. Tienes que despedirte de tus compañeros, de tus amigos, de tus hermanos. No hay nada de tiempo. Ven conmigo. Te quiero que digas algo. Ven. Martín, algo que quieras decir. Que me voy muy contento. Me voy con la frente en alto. Gracias, maestros, hermanos, los amo. A la próxima.